Lo que sigue son algunas enseñanzas sobre la porción de la Torah titulada de Jokotay. A través del mandamiento de Yobel, el jubileo, que figura en Parashat Behar, la Torah nos imparte la lección de no estar obsesionado con nuestras posesiones y de no ser tacaños con nuestro dinero. Porque incluso, aunque alguien invirtiera muchos años de arduo trabajo para cultivar una parcela de tierra, finalmente esta parcela de tierra volvería a su propietario original, ya que no es una venta definitiva. ¿Por qué es así? Para que aprendamos, entre otras cosas, cómo el hombre mismo no se queda aquí para siempre y llegará el día en que estará bajo la misma tierra que una vez pisó. ¿Para qué entonces ser tan insistente en preservar sus bienes? No se debería entonces ser tan obsesionado con sus pertenencias. A través del mandamiento prohibitivo de Revit, cobrar interés, la Torah inculca en nosotros el valor de estar contentos con lo que se nos designó del cielo. El deseo de cobrar interés no es más que un consejo engañoso de la inclinación al mal para persuadir al prestamista que así agrandará su riqueza. El hombre está naturalmente tentado a exigir interés sobre el dinero que prestó y no está satisfecho con lo que ya tiene y quiere más, incluso si es a expensas del prestatario pobre. Hay muchas leyes que definen qué tipo de interés está prohibido a cobrar, a diferencia del interés cobrado en un préstamo comercial, que puede estar permitido en ciertas circunstancias. Sin embargo, este no es el lugar para discutir todos sus aspectos y se debe consultar con un rabino familiarizado con estas leyes cuando sea pertinente. Contentarse con lo que se le designó del cielo es una segulá, una cualidad especial que le va a ayudar para dominar la búsqueda implacable de dinero y para alcanzar la virtud de confiar en Dios. ¿Cómo logra la persona contentarse con lo que Dios le dio? El rabino Joseph Bloch, de bendita memoria, rabino de Tels, una vez explicó por qué el diezmo de los animales se realiza de una manera única. La misba es diezmar a los terneros recién nacidos cada año. El ganadero debía hacerlo de la siguiente manera. Traería a los animales al establo y luego comenzaba dejándolos salir uno por uno. Mientras tanto, los contaba con una vara, uno, dos, tres, etc. Y al décimo que saliera marcaba con pintura roja. El rabino Bloch pregunta por qué no se sacaba a todos los animales juntos, se averiguaba cuántos había y se apartaba el 10% para el cohen. ¿Por qué debería el ganadero molestarse en contar cada uno por separado y luego marcar el décimo con pintura roja? El rabino Bloch explica que el diezmo de los terneros se realiza de la manera anteriormente descrita porque contiene una lección muy importante. La persona puede estar mirando a todos sus animales y pensar para sí mismo cómo podría dar el 10% de todos esos animales. Esto es mucho para mí. Entonces Dios le dice, ven y cuenta, el primero es tuyo, el segundo es tuyo, el tercero es tuyo, y así sucesivamente con el resto de ellos. Y el décimo es para Dios. Este método de conteo se repite con todos los animales. Al contar de esta manera todos sus animales uno por uno, el ganadero comenzaría a ver y apreciar la bendición que Dios le había dado, y lo poco que da el diezmo es muy poco en comparación con lo que tiene. La Torá en la parasha anterior también enseña y asegura al pobre que fue vendido como siervo, que no tiene por qué desanimarse, porque o su tío o el hijo de su tío, o sea su primo, lo rescatará, o alguno de los demás parientes cercanos a su familia lo rescatará, o si al cansar de su mano se autorrescatará. Lo que se insinúa aquí es que, de alguna manera, al final, su salvación vendrá. ¿Quién es este tío que vendrá a su rescate? Desafortunadamente, hay personas en Israel que piensan que este es el apodado tío Sam, o sea los estados judíos, pero la verdad es que ese tío se refiere al todopoderoso mismo. Como dice el versículo, La voz de mi querido, he aquí, está viniendo. En hebreo en este contexto se utiliza la palabra tío afectuosamente para referirse a un ser querido. Al describir el rescate del pobre de haber sido vendido como siervo a una familia no judía, vale preguntar por qué utiliza la Torah el verbo venigal, será liberado, y no el habitual venifde, será rescatado. ¿En qué se diferencian los dos verbos? En un acto ordinario del rescate, la atención se centra en el dinero, como en el caso de un rescate que se paga para liberar a un prisionero, donde se intercambia el dinero por el preso. Mientras que cuando nos referimos al concepto de geulá, de redención, el objetivo principal es regresar al país de origen, salir del exilio y regresar a Israel, salir de entre los gentiles y retornar a Dios. En el caso del pobre arriba mencionado, su rescate involucra mucho más que dinero. El objetivo principal es regresarlo a su familia, el pueblo de Israel. Es entonces una verdadera geulá para el pobre, el redimirlo y liberarlo de un estado muy inoble. La redención final del pueblo judío tampoco dependerá de dinero, como dice el profeta, gratis han sido vendidos, por eso sin plata, o sea sin dinero, serán libertados. ¿Qué significa que fueron vendidos gratis? Se puede decir que el profeta está aludiendo al odio infundado, que en Hebreo dice, odio gratuito, que fue lo que ocasionó la destrucción del segundo Betamidash, del segundo templo, y el prolongado exilio, que debe ser rectificado para que seamos redimidos. Así que nuestra salvación no depende de dinero, o sea de la ayuda financiera de ningún país, sino que de nuestro deseo de regresar a casa y a nuestro Padre Celestial. ¿Y qué ocurrirá con la tierra de Israel, que parece estar dividida hoy con Ismael? Sobre esto la Torah ya ha prometido, y la tierra no será vendida definitivamente ni a los griegos, ni a los romanos, ni a los turcos, ni a los ingleses, ni a los ismaelitas. Pronto todos sabrán que no es la ONU la que nos otorgará la tierra de Israel, sino Dios es quien lo llevará a cabo. Como dice el Salmo, la fuerza de sus hechos refirió a su pueblo para darles heredad de naciones. Amén.